Muy buenas, puncho, señores, y bienvenidos a Pokémon Negro 2 Nuzlocke, episodio... gente, creo que es. Y bueno, estamos aquí con Rodrigo. Hola, ¿qué tal? ¿Estáis de vuelta? Aquí estoy. Sí. Pronto veréis un vídeo que hago con él, así que no os preocupéis, es un vídeo un poco raro. Pero bueno, os tengo que dar una explicación, es que la última vez nos quedamos por aquí abajo en la Fargata Plasma y no luchamos contra Usué, pero al parecer, luego grabé un vídeo y mientras estaba grabando, pasaron bastantes cosas y lo peor de todo es que no estaba grabando. Así que bueno, noticias es lo primero. He capturado a este Pokémon, a este Tainamo, como primero de la ruta y le he puesto un nombre raro porque no es ni de ningún suscriptor ni nada porque aquí ya sé que me di cuenta de que no estaba grabando y al final guardé la partida, fue muy LOL. Y bueno, tenemos a todos estos los demás. Y vamos a entrenar un poco, vamos a subir de nivel a Puncho Jr. y a Adride Pro, a ver si evolucionan. Y bueno, hoy vamos a la cueva electro roca. Vamos a poner el repelente para que no salgan más cosas. Bueno, aquí tengo todas las gemas. Es que he conseguido varias cosas. Vale, vamos a la cueva. Bici. Vale, no vamos a luchar contra esa, no hay ganas. Y vamos a ver qué tal se porta nuestro Tainamo, que probablemente sea muy útil en el gimnasio. Vale, vamos allá. Aquí está. Es simplemente ir avanzando, ¿vale? Tampoco tiene más misterio. Y como para destacar, me encontré antes por aquí a Cobalion, delante de la cueva, y aquí a Bel. Así que nada, pues eso. Vamos a hacer este pequeño laberinto. Vamos a coger este objeto, porque los objetos siempre son útiles. Vale, cura total. Bueno, tenemos porcelado, pero no importa. Rodrigo está mirando con una cara de... ¿Qué dices? Vale, esto podría ser... ¿Así? Sí. Vale, es un pequeño laberinto, pero bueno, es fácil. Vamos a combatir. Nuestra guitarrista. Vale, voy a poner un poco voz. Así. Y bueno, después de este vídeo, tengo una sorpresa en el canal, ¿vale? ¡Uh! Hemóloga. Ah, sí, me está preguntando, Rodrigo, qué sorpresa. Es un vídeo de un juego que han sacado, que ya le he dicho a él, que empieza por O. Ah, sí, sí. Y bueno, pues ya lo veréis. Vale, vamos con Chispa. Y... Bueno, me va a hacer muy poquito daño, pero aún así quita Chispa. Daño medio. Y bueno, la ha paralizado. Eso está bien. Yo creí que los Pokémon eléctricos no se podían paralizar. Vale, me ha paralizado a mí también. Muy bien, ¿eh? Estamos bien. Está paralizado. Y Electrofish no. Electrofish no está paralizado. Ahora le curamos la Paralysis. Y... Sigue paralizado. Esto es mucha suerte, ¿eh? Esto ha sido mucho hacks. Vale. Pues se molga debilitado. Y ganará un huevaco de experiencia. Casi sube. Casi sube nivel. Vale. Recordamos que no podíamos curar vida, pero sí estados fuera de cámara. Así que antiparaliz. Y... A Electrofish. Vale. Perfecto. Vamos a seguir. Por esta cueva. Vale. Esto es complicado. No quiero encontrarme en ningún Pokémon. Ahora es que no me interesa. Vamos a hablar con este hombre. Vale. Sí. Estás aquí. Y este... Creo que nos cura los Pokémon. Si están debilitados o cualquier cosilla. Así que bueno. Vamos allá. Colín. Me está haciendo aquí cosas en ordenador todo el rato. Científico. Vale. Magneton. Vale. Pues aquí sí que tenemos un problema. Este es de tipo acero eléctrico. Con levitación. Así que vamos a meter a... A Puncho Juni. Y de paso vemos cómo evoluciona. Allá va. Y a ver qué nos hace este Magneton. No creo que nada complicado. Ah bueno. Usa drogas. Vale. Droga. Bien, bien, bien. Vamos con... Nitrocarga. Me ha prendido buena baza. Puncho Junior. No es un ataque muy bueno. Pero... Acertable. Magneton Robusteth. No. No le matas. En serio. Qué mal, ¿no? Vale. Eko Metallico me habría confundido. Creo. Y bueno. Ahora subimos de level. Y de paso Electrofish ganó un poquito de experiencia. Y también sube de nivel. También tengo que darle caramelos raros a Electrofish. Porque va a ser muy útil en el gimnasio. Bastante, bastante útil. Tiene que repartir experiencia, por cierto. Así que... Mejor que mejor. Vale. Tiene el 32. Tiene el 32. Vale. Seguimos. Y a ver... Así queda mucho destacó. Mira. Aquí está la evolución. Y a ver con qué estadísticas nos sale. A Emboar evoluciona. Vale. Sería un fail darle a la B. Vale. Aquí está. Vamos a ver las estadísticas. Está fuerte. Está fuerte. No aprende ningún ataque. Creía que sí. Como demolición o cualquier otra cosa. Vale. Vamos a ver. Emboar. Aquí estás. A ver las estadísticas. Fijaos qué ataque. Fijaos qué ataque. O sea... Cuidado. Cuidado con este ataque. Vale. Ahora va a ser muy útil el Emboar. Y menos mal. Menos mal. Porque este casi nos salva el gimnasio. El nivel 37 es muy potente. Oye. ¿Dónde están las escaleras? Bueno. Hiperpoción. Ojo. Buen objeto. Donde los haya. Ah. Vale. Muy probablemente estén por aquí. Vale. Quitamos esto. Y por aquí. Sí que están. ¿Sí? Bueno. Creo que se ha quitado la voz. Sí. ¿Abajo o arriba? ¿Arriba hay algún objeto? No. Por aquí no se puede pasar. Qué raro. Por aquí el trío sombrío. Creo que nos va a tocar. Ah. La cual electro roca es un lugar muy agradable. Aquí está el cromo, ¿no? ¿No? ¿Quién me ha dicho eso? No sé. Vale. Esto fuera. Vale. Vamos a poner escaleras. Es cuanto más abajo lleguemos. Así que perfecto. Algo que nos abre. Casi siete minutillos de vídeo. El otro vídeo se pasó bastante de minutos, la verdad. ¡Ostras! Vale. Combate triple. A ver qué nos pueden hacer porque no me muero un pelo esto. Chispa. Excavar. Y... Golpe calor. Vale. Vamos a ver cuánto quitamos. Vale. Es daño medio. Así que... Ah. Casi le mata. Bueno. Tajo aéreo contra esa ni tan mal. La verdad. Y un Fesan debilitado. ¡No! ¿Qué broma? ¿En serio? ¿En serio no lo ha matado? Vale. Da igual. ¿Qué ha usado? No me he visto bien. La velocidad de Kling ha subido mucho más. Vale. Encima retrocedemos bastante mal. Electrofix sigue con Chispa. Este... Excavar hacia Kling. Y tú. Cambia... Vale. No, 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 no. Cambio de planes. Elena, cambias a... Halcón. Y en Boar tú sigues. Golpe calor. Un Fesan. Vale. Es que nos puede dar problemas porque creo que el ataque de tipo tierra lo ha usado contra el del medio. Así que te ha jugado contra... ¿Cuánto quitas? ¡Uh! Te ha quitado bastante, ¿eh? Vale. Golpe calor y un Fesan fuera. ¡Uf! Muy sufrido, ¿eh? Muy, muy sufrido. Hay... Experiencia repartida, que es lo que yo no quería. Bueno. Ataque de tipo eléctrico. Vale. Le paralizamos. Perfecto. Perfecto. Bien. Sabía que lo iba a usar contra ese. Ah, me he usado a aligerar. Vale, vale, vale. Entonces bien. Entonces... Es bien. Voy a cambiar a Halcón J porque se va a ir al otro pueblo. Vale. Vamos a usar Chispa contra Kling. Halcón J cambias a... A este. No. A Thorbark. Y tú usas... Eh... Pues golpe calor mismamente. Uf, se está sufriendo aquí, ¿eh? Se está... Se está sufriendo. ¡Ay! Madre mía. Vale. Somos más rápidos, así que sandlas fuera. Este Kling no debería ser casi ningún obstáculo para nosotros. Electrofish gana bastantes puntos, que es lo que yo quiero. Sobre todo Electrofish. Aquí hay una médica en esta cueva, así que nos puede curar perfectamente. Quita bastante poco. Pero está paralizado. Perfecto. Perfecto. Chispa. Tú usa... Vale. Sí. El del medio es Thorbar, ¿vale? No es quien vosotros creéis. Y... Vale. Pues ya está. Combate prácticamente hecho. Este es Thorbar, ¿vale? No... No es... Ese. Y Chispa. Thorbar que es muy rápido, la verdad. Vale. Pues Kling debilitado. Aunque me daría más puntos de experiencia si fuese la evolución. Pero bueno. No igual. Dos ganan. Vale. Uf. Combate duro, ¿eh? Yo creí que se me van a morir unos cuantos. Vamos a ver cómo van. Vale. Electrofish va más o menos bien. Pero... Halcón J está bastante dañado y no quiero que vuelva a morir. Lo que no voy a es a levelearle, porque está muy por debajo del nivel. Y no. Oh. Combate doble. Vamos a ver a quién tenemos. Voy a poner a... A Puncho Jr. aquí. Aquí. Porque es ahora mismo, yo creo, el más fuerte del equipo. Y creo que hay... Creo que va a avanzar por aquí. Sí o sí. Eh. No quieren combatir. Perfecto. Perfecto. Sí. Usa más repelentes. Uf. Creí que eso era otra cosa. Vale. Subimos. Aunque no sé si hay que subir. No, no. ¿O sí? Sí. A lo mejor sí hay que subir, eh. Tiene toda la pinta. Vale. Pues no me quiero enrollar mucho en esta cueva, la verdad. No... No mola. Bien. Mmm. Pokémon Ranger. Anfaros. Vale. Mal. Mal Anfaros. A ver qué nos usa. Porque... No sé. Electrofish no... No. Vamos a cambiar. Vamos a meter a Puncho Jr. A ver qué nos puede hacer estamparos. Derribo. Va. Demasiado daño hace derribo, eh. Demasiado daño. Vamos a usar nitrocarga. Para coger velocidad. Y a ver cuánto le quitamos. Bueno. Un poquito más de la mitad. No está mal. Vale. Rayo confuso. Cuidado. Vale. Tenemos que cambiar porque en cuanto nos hagamos daño nos vamos a suicidar prácticamente. Vamos a meter a... Uf. Es que a alguien me temo, claro. No. Vamos a intentar aguantar. Vamos a regresar para que no se confunda. No te confundas. Bien. Está aquí Rodrigo durmiendo el pobre. No puede hacer mucho más. Vale. ¿Qué ha pasado? Puño trueno. Ostras. Puño trueno. ¿Se le pasa ya la confusión? Bien. Perfecto. ¿Veo a tirar el fascista? Sí, sí. Está el pobre aquí, hombre. Vale. Crítico. Y ganamos puntillos. Aunque estamos bastante jodidillos de vida, eh. Poca broma. Vale. Pues... Vale. Me ha dado una valla. Eh... ¿Por dónde hay que ir? Pues... Por aquí abajo porque... O sea, que no tenemos que haber subido. Vale. Bastante tontería la cosa. Y... Pues entonces hay que ir por aquí arriba. Eh... Vale. Este nos cura. Perfecto. Este nos cura. Menos mal. Menos mal. Vale. A ver. Enfermero Easy. Espero que sea tu Easy. Ja, ja. Solo Sis. Ostras, el nivel, eh. El nivel empieza a dar miedo. A ver qué nos puede hacer. Voy a empezar con un Chispa. Somos más rápidos, sí. Ahora cuanto le quitamos... Mucho. Vale. Sí, sí, sí. Vale. Cuidado con Premonición, eh. Chispa y cambiamos. Que no quiero que Premonición me ataque. Es un ataque muy, muy fuerte. Vale. 500. Gocita. No. Vamos a cambiar. Y vamos a cambiar a Zoroark porque así Premonición no le afecta. Vale. 14 minutillos de vídeo. Y bueno. Creéis que es Alcon Jota, pero ya sabéis la habilidad de Zoroark. Finta y fuera. Ya está. A ver si acabamos la cubita esta, ¿no? Que está pesada. Zoroark gana 300. Elementos y Electrofix unos pocos más. Vale. Ahora nos cura. ¿Sí? Sí. Vale. Vamos a seguir. Que jolín. La maldita cuba, eh. Y si nos encontramos en más apuros, pues cambiamos. Vale. Hay que ir por ahí. Vamos a evitar a esta científica pesada. Y por aquí está Bel. Vale. ¿Por dónde hay que ir? Tú, señora. ¿Sabes qué? Dynamo. Ah, pues este le tengo en el equipo. Perfecto. Pues subimos y ya estamos fuera prácticamente, ¿no? Vale. Fail. O sea, justo delante. Vale. A ver. ¿Con quién nos abre? Bastante, bastante aburrida, eh. Bastante. Fijaos si hasta Rodrigo se ha dormido. Vale. Tirtouga fácil. Con un chispa debería no matarle, pero bueno. Vamos a ver. Chispa. Le matas. Venga, dale. Antiaéreo. Vale. Uf. Ha sido derribado, vale. Así que nos puede hacer un ataque tipo tierra. Cuidado, eh. Nos puede hacer un ataque tipo tierra. Uf. Quita muy poco. Uy. Casi. Casi. 5 PS, eh. A 5 PS está Tainamo. Debería estar más emocionado, pero la verdad es que me parece incluso normal. Magmar. Uf. Ahora sí que no lo dejo, vamos. Oye, pues con Magmar tenemos un problema. Vamos a sacar a Fallark, pero... Es que no tenemos ningún tipo agua, ni tierra, ni roca. Uf. Está complicado Magmar. Fuego sucio, a ver qué podemos hacer. Vale. Está bien, está bien. La ilusión de Zora se desvaneció. Vale. Vale. Magmar de gritado. 1200 y 900. Perfecto, perfecto, perfecto. Aunque estamos sufriendo más de lo esperado en esta cueva. Más de lo que me gustaría a mí. Y este montañero no sé qué pinta ahí, la verdad. ¿Por dónde hay que ir? ¿Por dónde hay que ir? Ah, vale. Ya estamos fuera. Ya hemos acabado la cueva electro rocas. Sí. Vale. Pues chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, podéis dejar un me gusta. Que un like siempre es agradecido, hombre. Me cago en quibre. Y bueno, levelaré un poco fuera de cámara para estar un poquito a la altura del gimnasio. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Rodrigo, despiértate y despiérate. Adiós. Hasta otra.